What's up everybody! Hola cabros, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo capítulo de Let's Play de Donkey Kong La Revancha. Esto, me están siguiendo recién por la cresta, ya. Habíamos quedado en que habíamos pasado todo, todo, lo que es todo, todo, todo lo de Diddy Kong, acá en la jungla jocosa, en jungle heads. Bueno, casi todo, porque me falta algo, vamos a subir acá y nos falta abrir esa puertecita de allá, que justamente la abre este sujeto. Uy, me pica la abeja, mirá bueno, me resfalo aquí, perfecto. Ahora el webe va a chuntarle el switch, porque tengo, ahí sí, ahí, por ahí, ah, por Dios, ahí, ya, he hecho. Ya, ¿y qué pasa con esto? No podemos entrar ahí, no voy a, no voy a foilear quien va a entrar ahí, por ahora, eh, pero estamos listos, ya. Tenemos todos los stats del, de los dos monos, que es Donkey y Diddy, y nos vamos a dirigir donde Crafemeskov, ya, donde está el portal para, eh, venir con nuestro primer jefe de nuestra aventura, que es Armadillo Dilo. Armadillo Dilo es nuestro primer jefe. Ese sujeto se nos aparece en la aventura dos veces, ya, esta es la primera, así que vayan acostumbrándose a ver su cara. Bueno, eh, eh, principalmente, ¿qué es lo que nos dice el cerdito? Que tenemos que alimentar al hipopótamo, porque él no alcanza la llave, así que si el compañero baja, él sube y puede abrir la puerta. Sencillo, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer acá? Por eso tenemos un marcador en el costado izquierdo, que nos está diciendo que, eh, tenemos cien plátanos, ¿ya? Bueno, que son los cien que juntamos en la jungla, ¿ya? ¿Y quién tiene cien? Donkey y Diddy Kong. Pero no vamos a ocupar a Diddy, vamos a ocupar a Donkey. Ya van a ver por qué lo vamos a ocupar, este sujeto. No quiero adelantarles nada, ahí va. Ok, ya estamos listos. Esto es una lata, pero hay que esperar. Y se nos viene, World, se nos viene a ver quién le toca la prueba. ¡Wow! Y es Donkey Kong. Lo que es espoirable es quién era el que iba a la prueba, pero es Donkey Kong. Donkey Kong pelea contra el armadillo Dillo en su primera vez. Así que nos dirigimos hacia allá, a pelear contra el malvado armadillo Dillo. Aquí estamos. Este es el jefe de la Jungle Hapes. Primera vez que vemos a este sujeto, así que es a costumbre saberlo. Súmamente chanta. Al principio da miedo por culpa de esos cañoncitos que va a sacar ahora. y se vuelven más grandes y es el único cacho de toda esta roda y ahora empieza el mambo, ya, vamos cabrón, cuidado uh uh, hay que esquivar las bolas de fuego y ya estamos listos para darle el primer golpe, TNT y... no me acuerdo en cuanto a cuando llegó a los sujetos, no sé si eran 3 o 4, pero bueno, ahí que va ahora se pone difícil la cosa porque empieza a girar y cuando empieza a girar no me gusta porque no sé dónde yo estoy en eterno para que no me golpee, ahí casi entera trato siempre de no salirme del medio, es un buen truco chicos, nunca abandonen el medio, no abandonen nunca donde está el tapo de TNT siempre manténgase cerca del... cerca del medio, nunca sale gente termina y sale es fácil, o sea, porque no se cae nada con girar el círculo porque el tipo siempre va a parar donde mismo si se dan cuenta esta cuestión es un trámite, porque al final hay que meterse, por ejemplo no se puede meter a este lado uno, tres, uno lo esquiva fácil ¿ya? y... y sigue el asuntillo este uh... no, no fue buena idea haber hecho eso ya a ver... y seguimos esquivando porque el tipo es tan chueco que no nos va a chuntar nunca bueno, esta sesión fue más larga ahi si ahi vamos what? que chulla ni se la tiré no le cayó derecho uh... bueno, me pegó oh... oh... le fue derecho a los círculos que chullito no, eh... ahí está pues yo me demoré mucho en darle uh... de nuevo ah... ya... esto no me está gustando porque ya me quitó todo sonido me estoy alejando del centro uh... una más me mata estamos fritos uh... estoy muy lejos uh... de nuevo oh... tengo que ser más rápido en el último golpe creo que es el último supongo me queda una sandía casi nos vamos a perder la oportunidad de poder matarlo esto no es bueno no puedo perder contra el primer jefe vamos, vamos, vamos dale dale su madre bueno tengo la cámara chueca mi carga me mato no puedo ser tan idiota y perder en la primera perdón gente nunca me había pasado esto bueno siempre hay una primera vez vamos, vamos vamos oh... me salió más duro que costumbre no puedo creerlo de verdad que no lo puedo creer ya vámonos más ya 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 ahorita no se estaba chucha empezó atacando al tiro claro, la tercera tengo que ser más rápido primero y segundo golpe son lento y el tercero tengo que ser el paso automático encima oh... un fail fail eso no me pasa a mí bueno tremendo fail no me pudo haber pasado eso oh... oh... me dio chucha arranca, 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 arranca arranca, 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 arranca oh... apareció ahí perdí el centro no me gusta perder el centro y hasta el último golpe y como siempre tenemos que darle y como siempre tenemos que darle ¿no? chucha se viene contra mí vamos a quedarnos acá porque no creo que me golpee oh... me dio fail y ahora esquivémoslo y ahora sí y al exterior oh... donde ven sin y a mí que ahora se han dado... y a mí con el centro Estoy sumamente lejos de Fedele. Salió. ¡Vamos, vamos, vamos! Último golpe. ¡Vamos! Y aquí se le salen los cañones y ya estaríamos listos. Y ahí se fue. Y nos suelta la primera llave. Vamos a salir ahora con un tarjeto TNT. Primera vez que me sale tan difícil este sujeto. ¡Oye, el primero! No puedo haber cometido ese fail. Casi me lo mando por dos. Bueno. Tenemos la primera llave para rescatar a Kalumsky. Que es nuestro amiguito que tenemos que rescatarle. Tenemos que rescatarlo de la isla donde está atrapado. Para que él nos pueda ayudar a pasar a la siguiente etapa. Ahora nos vamos de la Jimple Higgs. Nos vamos rapidito con el Banana Porter. No puedo ir por el Banana Porter. No tengo idea de qué cresta pasó aquí. Y después de esto vamos a seguir a la siguiente etapa. Ya acabamos de derrotar a nuestro jefe. Y ahora nos largamos. No tengo idea de qué pasó con el Porter. No me estique. Nunca destape el primer Porter. Por eso nunca me pude ir. Esto es idiota. Estuve dorado en la selva. La jungla. Perdón. Y jamás destape eso. Ya. Perdón. Ya. Ahora nos damos la vuelta. Y nos vamos. Abajo tenemos. Cada vez que ustedes entran a un mundo nuevo. Les sale el marcador de cuántas bananas doradas lleva. Ya. Esto es fácil saberlo. Y nos vamos. Nadando. Ya. Adonde. Kilinski. Para. Que. Nos. Abra. La siguiente etapa. Ya. El estampareteado tan buena onda que nos abra el toque. Nuestro mundo. Esto está abierto. Si. Ya. No fue. Estamos adentro. Y la llave número uno. Número uno. Número uno. Tiene que estar por acá. No. No. ¿Dónde es chuchetar ahí uno? Ahí está. En la cola. Acá. Bien. Vamos. No. 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 Vamos a ir nadando, vamos a hacerlo más cortito y nos vamos a ir por el Porter 1 y nos vamos a ir con Diddy Kong porque es más ágil que Donkey, siempre he dicho que Donkey es más lerdo es más fuerte y todo pero es más lerdo y Diddy es más rápido tenemos que subir todo el camino para llegar arriba esto es un jaleo gracias a Dios, o sea por lo menos se hace una pura B si porque esto sigue un verdadero huevo, bueno después igual vamos a tener que volver a esta ruta porque vamos a tener que buscar algunas cosillas como por ejemplo esto no podemos sacarlo ahora porque necesitamos una habilidad para poder sacar eso de ahí hay algo ahí y esto es lo jaleoso, las lianas, creo que hay que atravesar 3 lianas 4, o son 3, no son 4, halido y bueno ya nos pasamos si es primera vez que juegas el juego te va a costar pasar esa aldea no nos va a hacer tan rapidito y testábamos el Porter 2, por eso nos ahorramos el jaleo subiendo una pura vez porque después nos veníamos solamente por el Porter 2 o sea y vamos a entrar a nuestro siguiente mundo qué sorpresa nos deparan esto hay cosas de Diddy porque están marcadas acá esto es de Tiny bueno están todas nuestras abuelitas las abuelitas que hacen no se spoilean donde están las bananas doradas pero en este momento no queremos que no se spoileen nada y no voy a sacar lo que está acá todo a su debido tiempo voy a dejar que lo adivinen para que sirve eso y vamos a entrar a este mundo y que nos piden 5 bananas doradas y tenemos 11 así que bye bye ya entramos allí le va a llegar al madillo Dilo ese mono ya debería haber sido asado a la barrilla donde estar mi Dilo bueno ahí está esto lo siento maestro pero era muy rápido para mí lo cogeré la próxima vez imbécil no me gustan los fracasos ¿sabe lo que les pasa a los fracasados? y se desmayo he esperado demasiado para esto no dejaré que esos monos pulgosos arruinen mis planes esta vez voces voces made in yo Mr. Eddy haciendo voces dije que no lo iba a hacer más pero es un gustazo hacer la pose sobre todo de Kiru bueno vamos a dejarlo acá despidámonos Didi ahí está así que chicos lo dejamos hasta acá el próximo capítulo vamos a estar dentro de lo que es el Azteca ario agrio no sé cómo es angriastic para los gringos lo dejamos hasta acá chicos nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo nos vemos chau chau bye bye